Bienvenidos a E-Líderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Y seguimos con más Ecosistema por 25. Y realmente para mí es más que una emoción, es una alegría tenerte Pancho aquí, porque llegar a 25 años en esta industria que se transformó en Ecosistema es mucho tiempo, pero es gracias a muchas personas, muchos Quijotes y Sancho Panza, que después vamos a ver quién es más, que lograron con su trabajo y esfuerzo poner a la industria en un impacto que atraviese todas las industrias, en la industria del digital commerce, que ahora impacta a todas las industrias y se transformó en un ecosistema muy potente. Pero también es un homenaje que estamos haciendo a quienes hicieron posible todo esto. Pero primero contanos, Pancho, cómo nació el Pancho Digital. En el caso mío fue con la Commodore 64, la Spectrum 32K que tenía un amigo, después mi padre, milagro que tuve, casi le costó como un auto, me compró la Commodore 64 y ahí empecé a meterme en los BBS a los 15, 16, 17 años. Pero en el caso tuyo, ¿cómo nació el Pancho Digital? A ver, el Pancho Digital, bueno, nace él con una Acer 500. ¡Papá! Ese era un Maserati, ¿no? Una Ferrari. Ese era una Acer 500 que compró mi papá cuando estábamos saliendo del colegio. O sea, hay que hacerle un homenaje a tu padre también. Hay que hacerle un homenaje a mi padre. Gracias a él empezó el Pancho Digital. ¿Y el Pancho Piloto? El Pancho Piloto... ¿Cuál fue tu escudería karting? Bueno, al final fue el entender que ya las compañías físicas se empezaban a meter en algo digital, en el mundo omnicanal. Y bueno, nuestros primeros pasos por e-commerce que los dimos con ustedes, con Vitex. ¿Pero cuándo fueron? Línea de tiempo. Tenemos que preguntar, pasaron 25 años, ¿no? Línea de tiempo, ¿cuándo fue? Tenemos ganas, ¿no? Pucha, sí, sí. ¿A vos te quedó el pelo todavía? No sé, pero desde que empezamos a trabajar con ustedes, ¿cuánto ha pasado? De unos 10 años, más o menos. 10 años, sí. 10 años, más o menos. A lo mejor un poco más, ¿eh? Sí, tío, estoy pensando que fue más. O sea, debe haber sido fácil en el 2013, 2012, 2013. Las primeras, como digo, las primeras escuderías, porque vos tuviste la suerte de pasar de escudería karting, Fórmula 2 sudamericana, Fórmula 1 y ser director de escudería. No, bueno, hasta hoy, sí, en el circuito de Perú están en Fórmula 1. ¿Pero te imaginas estar hablando de 25 años de ecosistema del digital commerce en la región? No. Ah, no. Y qué, en estos años, si vos tuvieras que definir cuáles fueron los aceleradores, los apalancadores de este ecosistema, que fueron esos anabólicos que nos hicieron dar saltos, saltos importantes. Dejando la pandemia de lado, porque la pandemia fue una situación muy particular, que fue un antes y un después, no sé si estás de acuerdo, que fue una C de C al cuadrado, un antes, un durante y un después del COVID-19. Mira, a ver, yo creo que uno de los aceleradores es que nosotros acá un poco vemos qué es lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, y uno de los aceleradores es ver qué estaba pasando afuera. O sea, qué pasaba con Amazon, cómo venía ganando terreno en el mundo retail y cómo esa ola de venta digital iba a terminar llegando acá. O sea, eso hizo que, nada, que nos pusiéramos las pilas y que saliéramos a jugar al partido adelantándonos, a pesar de que no había un desarrollo del mercado digital. Sí, son los pioneros, pioneros. O sea, yo me acuerdo que eso es lo primero. O sea, ver qué pasa afuera y sentir, digamos, la curiosidad y entender de que, bueno, tenemos la suerte de que a veces las olas nos llegan un poco después y podemos ver lo que está pasando afuera antes de que... O sea, ver un poquito una ventana al futuro en base a lo que está pasando afuera. Después, creo que hubo una fuerte presión en toda la industria por el desarrollo de e-commerce, entonces no había que quedarse atrás. También hubo muchos eventos importantes que la industria se juntó en torno al e-commerce para hacer crecer a los nuevos usuarios. Y los eventos masivos de conveniencia, los ciberguau. Eso, los eventos masivos que... Que eso ayudaron a tener un Grand Prix. Que ayudaron. Ese Grand Prix que tenías volumen. Mostraba que el volumen estaba. Y después había un montón de complejidades, ¿no? Tuvieron su papel y yo creo que hay que moderarlos también. Sí, sí, sí. Pero sí cumplieron un rol importante en sumar nuevos usuarios. Pero estás... Y bueno, y el cambio también tecnológico de los usuarios. O sea, después llega el teléfono y con el teléfono se hacen las cosas más fácil. O sea, mobile fue un cambio. Mobile fue un cambio. Sí, eso es importante. Yo te había traído esto como un souvenir, ¿no? De decir, souvenir, es parte de la arqueología, de la i-arqueología, es encontrar este tipo de artefactos que muchos de ustedes dirán... ¿Y cómo se prende ahora? Tengo que conseguirle el cargador. Pero, ¿qué estamos hablando? Esto fue la previa de, si querés, el impacto de las pantallas Touch. Que no tuvo el impacto que uno esperaba, porque la realidad es que uno pensaba que esto iba a revolucionar, pero no tenía funcionalidad. Hay uno de los entrevistados que me decía lo importante del teléfono, que no era tan inteligente, pero estaba conectado a internet. Y a partir de estar conectado a internet, el teléfono, el smartphone, se volvió inteligente. Porque empezó a tener aplicaciones, empezó a tener el empoderamiento del usuario y la oferta adaptándose. ¿Te acordás lo que eran los primeros palitos que teníamos que hacer, los finitos que teníamos que hacer en mobile, que uno tenía que ser full responsive, tenía que empezar a ver todo el tema de cómo PWA, cómo adaptaba la navegación en los verticales que ustedes manejan, que tienen todos los... Ustedes tienen la tormenta perfecta en Intercor, o sea, tienen todo a vídeo por haber. Pero eso era también como desafío. Uno tendría que dar... Ahora vas a ver que te hago un homenaje, pero son... Tenían dos cascos que tendría que dar. Uno de Fórmula 1 y otro de Rally. Sí, porque a los inicios era un rally, el ecosistema no estaba tan preparado. Tenías un circuito que era más 4x4, que había que pilotear. Y después vino ya, si querés, un ecosistema que empezó... Y un circuito que se empezó a hacer más ágil, con todas las limitaciones que uno tiene en cada uno de los... Exactamente. Yo me acuerdo de tener una Pampailo. Sí. La usaba para leer las noticias. Bueno, pero ¿sabés qué? Porque esto es un homenaje y oficialmente vamos a empezar con el primero, porque tiene dos homenajes, Pancho. Uno es nombrarte oficialmente el Ayrton Senna del Digital Commerce en Perú. ¿Eso por lo viejo? Porque si no hubiese sido el... Por los campeonatos. Bueno, no, por eso. Por los campeonatos. No, ojo, te diría que yo prefiero ser... Muy bien, muy bien. Por lo que significa Ayrton Senna. Prefiero ser el Ayrton Senna que realmente para nosotros lo que has hecho en todos los roles, porque creo que has pasado del piloto karting, piloto Fórmula 2 americana, piloto Fórmula 1, director de escudería y estar manejando una de las escuderías más importantes en Perú, que hoy no tiene nada que envidiarle a cualquiera de sus pares en otros circuitos y hasta te diría en Europa, ¿no? Cuando uno empieza a ver, hay mucho para mejorar siempre, pero hoy estamos en un plano de igualdad. ¿Y lo ves eso? ¿Lo sentís? Mira, la verdad, te lo agradezco mucho el reconocimiento y yo me lo tomo como un reconocimiento al equipo que viene trabajando conmigo y que la verdad, años trabajando juntos y el desarrollo es de ello. Viste que Ayrton Senna decía que el piloto, detrás del piloto hay un gran equipo que es que permite que uno llegue a terminar, a ir velozmente a la máxima velocidad en una curva, pero a terminar en el podio, ¿no? Y terminar la carrera. Entonces, sí, es un reconocimiento a todos los equipos, porque hay en todos los roles, desde el director para abajo, que tienen una funcionalidad muy importante y la analogía para aquellos que digan, ¿por qué estamos hablando siempre de los cascos y de Fórmula 1? Porque necesitas ese nivel de profesionalismo para poder llegar a terminar la carrera. Y estar en el podio y necesitas, no solamente el motor, el chasis, la corcería, sino necesitas al piloto, a los mecánicos. Si el piloto dobla a la derecha cuando tiene que ir a la izquierda, se puede todo, todo el trabajo del equipo no funciona y si cuando entra el piloto a los boxes y el auto no sale en tres segundos, perdés la carrera, ¿no? ¿Cuáles fueron para vos de las experiencias que viviste las que te generaron más de alegría o te sintiste más orgulloso en estos años? A ver, creo que hemos desarrollado un ecosistema digital que puede brindar una experiencia al consumidor 360. O sea, en el desarrollo logístico, una cosa es la venta, tener el front y los buenos precios en los productos, pero otra cosa es llegar a tiempo con el producto y desarrollar una experiencia logística buena, acortar los tiempos de entrega y también un desarrollo post-venta que sea capaz de atender a todas las consultas, las inquietudes o los cambios de decisiones que pueda tener un consumidor. Yo te diría que el desarrollo del ecosistema completo es lo que me pone más orgulloso. Y antes te acordás que uno hablaba en retail, location, location, location. Hoy es en lo que sería el comercio unificado o el retail y commerce integrado con la tienda física es operación y logística, operación y logística, operación y logística. Creo que vos venís de ese palo, sos de base, tenés binario, ¿no? Porque tenés base tecnológica con mucho de operación porque venís de tienda. De la logística más que eso. De la logística. Pero la logística, uno siempre habla de la logística que es la última milla. Y ahí es un concepto que yo siempre digo, la logística es mucho más que la última milla. La última milla tiene una tremenda complejidad que tuvimos que desarrollar, que antes era importante porque sí vendíamos con despacho de domicilio, pero que ahora con el disparo del e-commerce obviamente recobra unos volúmenes que antes no nos imaginábamos y tiene una tremenda importancia. Pero lo que pasa antes desde traer el producto desde donde lo importa hasta que llegue. Más en un ecosistema, en una tormenta perfecta que es grocery. Yo digo grocery y pharma son las tormentas perfectas para lo que es el retail e-commerce porque tenés food, non-food y bienes digitales y tenés en un mismo carrito, tenés un carrito amplio, tenés que utilizar la tienda física y a su vez tenés que una planchita junto con el helado, la comida y los pesables, ¿no? O sea, algo muy complejo. Sabes que esto es parte del homenaje, es no solamente nombrarte la Ayrton Senna de Digital Commerce, sino también, y esto lo vengo llevando en todos mis viajes, es sos el Ayrton Senna de Vitex porque has logrado manejar todas las escuderías, porque tenés distintas escuderías y como no solamente piloto, no, bueno, yo te dije tenía un reconocimiento especial, ¿eh? Y esto es algo que lo hacemos porque creo que hay que ser agradecidos en estos 25 años a todos los que nos permitieron con su trabajo, porque somos muchos quijotes y sanchopanzas en el inicio, que permitieron estar hablando de lo que estamos hablando hoy, teniendo también en cuenta que durante la pandemia, en ese ACDC al cuadrado, o sea, antes, durante y después del COVID-19, el rol que tuvieron ustedes, que fueron de primera necesidad, fue un rol muy importante que hay que reivindicarlo porque estuvieron abiertos y gracias a ustedes, nosotros como consumidores, no la pasamos tan mal y muchas empresas, gracias al ecosistema digital, muchas empresas, emprendedores y pudieron mantener la continuidad de sus negocios y no la pasaron tan mal tampoco, ¿no? Eso es algo que reconocerlo porque ustedes estuvieron abiertos y estuvieron siempre disponibles para poder ayudar a ese consumidor que no podía salir de su casa. Sí, bueno, teníamos la bonita misión de estar ahí con la gente y de que finalmente el supermercado físico terminaba siendo el único lugar de contacto y posibilidad de contacto que tenía la gente hacia afuera, era bastante emotivo. Pasaron muchas cosas feas durante la pandemia, afortunadamente ya salimos de eso y bueno, y el canal e-commerce nos dio la oportunidad también de poder llegar a las casas a quienes no podían salir. Bueno, sabes que Grocery Pharma es una escuela, es uno donde mira el futuro del digital commerce y la penetración que esto va a tener en los próximos años ha demostrado que hay como un trabalenguas, ¿no? Que el online necesita más al offline que el offline al online, ¿no? Uno se tiene que montar sobre ese metro cuadrado, no solamente el metro cuadrado, sino los SKUs y los clientes. Y yo siempre digo que en el comercio unificado uno tiene que, tiene el SKU, que es la sangre del retail, el comercio unificado es el corazón que lo bombea, la parte neuronal, si crees, es el cliente y las vértebras, para dar una analogía, salir de la Fórmula 1 y ir a una analogía más física, es el metro cuadrado, ¿no? O sea, el que mantiene toda esa estructura. Que es lo importante, el futuro de la rentabilidad y la sustentabilidad va a estar en cómo uno se apalanca en ese activo importante y a su vez cómo desarrolla ecosistemas sobre ese activo, esos tres activos que son fundamentales para un retail y para cerrar, Pancho, si tenés que definir en una frase lo que viviste en estos últimos 10 años, 15 años de piloto, director de escudería en Digital Commerce, ¿cómo lo definirías? Uy, qué difícil. Pero a ver, yo creo que, nada, de un viaje, pasarlo bien, aprender, conocer, pruebas y error. Y, nada, y finalmente la satisfacción de que los equipos han logrado un súper trabajo y nos ha ido bien. Y uno tiene muchas vueltas, ¿viste? Como esto, como el Mario Kart, el juego Mario Kart, todos los que te gustan también las computadoras y lo habrás jugado muchas veces, ¿te acuerdas? El Fantasmita. Sí. Que era jugar el Fantasmita para que ellos, ojo, salió un remake de Mario Kart, así que muchos deben ubicarlo. El Fantasmita era, y es, jugar contra vos mismo tu mejor última vuelta. Yo creo que hoy el digital, el digital commerce nos obliga a superarnos a nosotros mismos, ¿no? A jugar contra nuestra mejor última vuelta. Así que... Siempre con tanto cambio, ¿verdad? Siempre y con resiliencia, ¿no? Porque estamos en ecosistemas, en circuitos complejos, pero que también nos permiten... Cambiantes. Cambiantes, complejos, pero que nos permite, el digital permite darnos muchas ventajas competitivas, comparativas, que si las sabemos aprovechar, son muy buenas. Perfecto. Súper, gracias. Gracias, Pancho. Gracias por este... Gracias a Vitex, por todos estos años de viajes juntos. No, ha sido, la verdad que es un placer, es una de las cosas que yo valoro mucho de estos 25 años, es la construcción que uno ha tenido en forma colaborativa con líderes como vos, que son, esto para ahí, líderes por 25, que nos han permitido ser lo que somos y construir el ecosistema que tenemos. Excelente. Seguimos con más Líderes por 25. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.